Música 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 Me retorna la memoria Una tarde de verano Yo llegaba a dar ribeño A tu fresco naranja Pretendiendo ser tu dueño Para mi felicidad Ya pensando que algún día Cultivar en tu rosal Ya pensando que algún día Cultivar en tu rosal Tan pequeña y tan bonita Como ave prisionada Con mis ojos contemplar Tu belleza angelical Tu sonrisa bellicera Para mi fada aventura Que te hizo la natura Paraíso del sol sal Que te hizo la natura Paraíso del sol sal Música Muy fragante y tan coqueta Me miraba sonriendo Tu edad adolescente Captivó mi corazón Hoy contento Hoy contento Hoy contento ya en tus brazos Muy lejano de aquel tiempo Este día de tu santo Rememoro aquel ayer Este día de tu santo Rememoro aquel ayer Música 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 Entre todos tus encantos inocentes, Música 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 Es que vuelve a mi mente cariñosa, Música 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 Y esta noche mientras todo se ha dormido A la tenue claridad doña Saint-Denis Se perfilen a las nieblas del olvido Tus recuerdos que parecen el sonido Y otra vez me imagino estar contigo Bajo el arroz donde llora de verlo Y que pones a Dios como testigo Y me jura dulcemente Roja el juro Despierta virgen despierta Y acércate a tu ventana Donde te aguardan tres lejas Mi prisionera del alma Divina mujer despierta Que ya se aproximan alba Ven a escuchar las semillas Y mientes de mi guitarra En ti mi blusa fragante Prendió del cielo la flor Y son tus gracia y don aire Mi afán, mi dicha y dolor Ven que hoy es la primavera Plena de flor de jazmín La noche de mi tristeza La noche de mi tristeza Y en noche de luz por ti Lejanas voces dormina Traigo en mi tristeza Traigo en mi canto de sol Para sembrar vida mía Junto a tu sueño de amor Vengo volando a tus lares En alas de mi canto de sol Quiero al pie de tus altares Ofrendar Mi adoración Un saludo Continua ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Porque siento que te acercas Que en el lombro de mi puerta Me ha enojado paz de mí Y hay agua que tumba El perfume de tu aliento Pero solo es el viento Oh, asado, sepeyú Ah, un ángaro, greca El silencio me rodea En el cielo palpadea Lucero o embotar Ah, 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 ah Oh, asado, sepeak Mier de Filho Muñequita, no he querido molestarte, mucho menos alfadar que pura ley que tu pasión. Pero cocié de sal, que me aflige noche y día, ya marchita mi alegría, rojo y seré inútil. Muñequita, es por eso muñequita, esta noche en tu ventana, con las voces magalana, a ti unir o molestar. Y a intenté buscar, para verte mi querida, ande causa sufrida, ay botán de igual. Hace mucho que yo sufro, un tormento muy profundo, por quererte en este mundo, progresar y vivir. Muñequita, es por eso muñequita. Como siempre cariñosa, en tu carita preciosa, todo objeto nuevo en mí. Es por eso muñequita, es por eso muñequita, es por eso muñequita. Muñequita, es por eso muñequita, es por eso muñequita. Muñequita, es por eso muñequita, es por eso muñequita. Muñequita, es por eso muñequita, es por eso muñequita. Muñequita, es por eso muñequita, es por eso muñequita. Muñequita, es por eso muñequita, es por eso muñequita. Muñequita, es por eso muñequita. Yo soy la triste y doliente queja, de los yerbales sin fin, el clamor de los mensú. Y llevo en mi maleta del sueño, romances de un marribeño, que ronda en Maracayú. Yo traigo a Chaco canciones graves, de la época ya pasada. Con un acento viril Y voy cantando la dulce pena El amor de una morena de azul Paraguay Paraguay